Casi la más ha cortado el vídeo que os decía que mirad que ya va, en fin, pondré los dos vídeos seguidos que iba ya por 173, lo veis, 171, este reloj lo que necesita es que ande, que ande más y sin tocana no coge un reloj, lo que no debamos hacer es un reloj que llevamos tiempo 5, empezar a manipular la raqueta, no sé qué porque después cuando el reloj lleve dos o tres días andando, pues va a haber que tocarla porque lo que hemos hecho es rectificarla si en su momento la raqueta estaba ahí es por algo, entonces hay que dejarlo, ponerlo a funcionar dos o tres días y si lo va a coger un día, pues por un día tampoco va a... ese es el consejo que os doy, ¿no? a toquetearlo toquetearlo de inmediato a un reloj, no, tenerlo utilizando dos o tres días, a ver cómo marcha, ahora va por 166 bueno, pues vamos a ponerlo en su sitio, en el reloj, en su relojera de plata esto también lo ponemos aquí y esto lo podemos enganchar esto cada uno lo puede poner como quiera, me gusta que quede así más en exposición para que se vea lo que es todo el conjunto bueno amigos, pues nada, un vídeo más, un día más y pa'lante, pa'lante no me diréis que este no es un magnífico conjunto, ¿eh? qué belleza esto para tenerlo... esto lo tenían los señores las relojeras estas, fijaros qué tamaño tienen en los despachos, en los despachos y entonces, pues cuando llegaban con el reloj, se lo quitaban de aquí, de las chaquetillas pum, lo colgaban ahí y lo tenían de reloj de sobremesa en fin un saludo, un abrazo y no le voy a dar más pabulo al asunto ni más largueza chao y nos vemos próximamente en otro vídeo estoy pensando... la puesta en horas no me viene todavía la puesta en horas bueno, es que tengo la cabeza... yo creo que voy a tener... bueno, no me han no pronunciado ni la palabra pero cosas de esas de la memoria voy a tener porque voy cada vez peor bueno, amigos... un saludo... hasta la próxima... chao... chao... y un abrazo... chao...05... Gracias.